La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol